Alrededor del siglo 200 a.C. los rabinos hebreos comenzaron a traducir el viejo testamento del hebreo al griego. Esta traducción pasó a conocerse como el Septuaginto, el cual a su vez fue traducido a latín, en cuyo idioma se le conoció como la Vulgata. Fue de la Vulgata que se tradujeron las sagradas escrituras a los demás idiomas. Cuando el viejo testamento fue traducido al griego, este era el lenguaje más común durante esa época. La palabra ángel en hebreo es malak, y los traductores bíblicos encontraron dos palabras griegas que podían ser usadas en la traducción. Una de ellas, ángelos, significaba un mensajero común, no necesariamente angelical. La otra palabra, daimon, significaba un espíritu que podía influir para bien o para mal en una persona. Por ejemplo, el gran filósofo Sócrates creía tener un excelente daimon como su guía. Pero debido a que un daimon podía ser también un espíritu maligno, los traductores bíblicos optaron por usar ángelos, como la traducción perfecta de malak. De ángelos, fue derivada la palabra ángel que es la que comúnmente se usa para definir a estas criaturas celestiales. Con el transcurrir del tiempo, la palabra griega, daimon, pasó a representar solamente a espíritus maléficos, y fue así que la palabra daimon fue añadida a nuestro vocabulario. La palabra griega, exousia, que se traduce a veces como poderes y otras veces como virtudes, los cuales son dos de los coros angelicales, se utilizan en la versión griega del Nuevo Testamento para indicar a los ángeles. Por ejemplo, cuando San Pablo se refiere a los ángeles, los llama exousia o poderes. El estudio de los ángeles se conoce como angeología. Y contrario a lo que muchas personas creen, su origen no proviene del judaísmo o del cristianismo, sino que se remonta al tiempo de Babilonia, la antigua ciudad mencionada en la Biblia, la cual existió por muchos siglos al sur de Mesopotamia. En esa misma área, surgió más tarde la civilización de Caldea, origen del patriarca Abraham. Las creencias de los judíos en los ángeles fue grandemente influenciada por la cultura de los babilonios. A raíz del exilio de Israel de Babilonia alrededor del 600 a.C., muchos teólogos y artistas judíos comenzaron a utilizar conceptos de Mesopotamia en su descripción de los ángeles. Por ejemplo, la idea de que los ángeles tienen alas proviene de la iconografía o pintura alegórica de los dioses de Mesopotamia, muchos de los cuales eran seres alados. Muchas de las ideas respecto a las vestimentas, apariencia física, los nombres y jerarquía de los ángeles también provienen de fuentes babilonias. Este sincretismo o identificación de deidades entre diversas religiones es muy común y se extiende a través de todo el mundo. A menudo en la antigüedad, los dioses de una religión pasaban a convertirse en los demonios de una religión rival. Esto es tipificado en la transformación de la grandiosa Ishtar de Babilonia, Astarte entre los fenicios, en Ashtorej, una entidad diabólica entre los judíos, repudiada por el profeta Jeremías. Ashtoreth pasó luego a conocerse como Astaroth, uno de los ángeles caídos de quien se dice es un duque en la jerarquía infernal. La misma diosa fue conocida entre los egipcios como Isis, identificada con la luna y la fertilidad. Esta es una forma de rechazar y suplantar a las deidades de una religión por las deidades de la religión que la sigue. En ese caso, la religión judía. Otro caso particularmente conocido es el de Asmodeo, a quien aún se invoca en rituales para el amor y quien originalmente formaba parte de las Devas Persas. En la tradición judía, Asmodeo, cuyo verdadero nombre persa es Ashmeday, es una entidad infernal acusada de haber embriagado al patriarca Noé y de ser hijo de Lilith, la primera mujer de Adán, quien es una criatura satánica que se goza en destruir a los niños. Se dice que Asmodeo es también el que controla todas las casas de juego. La costumbre de transformar a las deidades positivas de una religión en las entidades negativas o destructivas de otra religión que suplanta aparece también en las religiones griegas y romanas y en otras más. En ciertos casos, la deidad de una religión aparece en otra religión también como una deidad. Los griegos, por ejemplo, tomaron prestada a Astarte de los Fenicios y la transformaron en Afrodita, su diosa del amor y más tarde los romanos la llamaron Venus. Además de la influencia de Babilonia, la tradición dualista de los persas, especialmente el Zoroastrismo, que creía en la lucha continua entre las fuerzas del bien y del mal, añadió una nueva dimensión al concepto judío de los ángeles. De aquí surgió la visión de los ángeles de luz y los ángeles oscuros, que se revelaron en contra de Dios. Más adelante, esta visión angelical, ampliada y enriquecida por religiones politeístas, pasó del judaísmo al cristianismo y luego a la religión musulmana conocida como Islam. Zoroatrismo e hinduismo El Zoroatrismo fue una religión persa que floreció en el área hoy conocida como Irán, basada en las enseñanzas del profeta Zoroastro o Zaratrusta, quien vivió alrededor de los 700 a.C. Las creencias de Zoroastro fueron derivadas de los antiguos indio europeos o arianos. Las enseñanzas de Zoroastro eran muy similares a las recopiladas en las escrituras vedas de la Antigua India y su mitología era muy parecida, lo que indica el origen indio del Zoroatrismo. En esta religión existían dos clases de dioses, los Auras, que eran entidades de luz, y los Devas, que eran entidades oscuras. El dios principal en el Zoroatrismo era Aura Masta, identificado como el creador del mundo. Las entidades que estaban a cargo de llevar a cabo los decretos de Aura Masta eran los Amechas Pentas, seres inmortales de inmensa luz. Había siete Amechas Pentas, el espíritu de la generosidad, del buen pensamiento, de la verdad, de la rectitud, del dominio, de la salud y de la vida. Los siete Amechas Pentas fueron los precursores de los siete grandes ángeles del judeocristianismo, Rafael, Miguel, Gabriel, Uriel, Raquel, Sariel y Remiel, también conocidos como Jeremiel. Estos ángeles aparecen por primera vez en el capítulo 20 del primer libro de Enoch, el cual es un libro apócrifo, es decir, no aparece en las escrituras. Los rituales del Zoroatrismo estaban basados en la práctica del bien y en el rechazo del mal. El fuego jugaba un papel muy importante en estos ritos, ya que era visto como la manifestación de la verdad, del dios del bien, ahora más. También de gran importancia en la bebida ritualística. Los sacerdotes del Zoroatrismo eran conocidos como Magi. Su nombre proviene de la tribu a la cual pertenecían. Mientras el Zoroatrismo existió en Persia, los Magi tuvieron un gran poder tanto político como religioso. La fama de su gran sabiduría llegó a extenderse hasta Grecia, donde el nombre Magi era dado a los astrólogos orientales o a personas que interpretaban sueños. La palabra Magi llega finalmente a denotar personas sabias en el conocimiento de Dios. Es de ahí que proviene la palabra Magia. Los tres reyes magos, Taspar, Melchor y Baltasar, quienes según la Biblia fueron a adorar al niño Jesús, eran miembros de este sacerdocio místico proveniente de la antigua Persia. ¡Suscríbete al canal! Ver